Hola, estamos en un nuevo video para ganar, estamos en el Line Rancher Me confundí, bueno, esta es la partida que yo tengo, guardar y salir Bueno, vamos a comenzar, bueno, una serie, que es de Line Rancher Y se va a llamar Minecraft Y veis, acá podemos elegir el tipo de line Podemos elegir el line rosa, el line, como sea, el line ronca, el line fósforo, el line el album, el aniel, el line de agua, el cazador, el line de dorado A ver, carrera de 5 días Y bueno, vamos a comenzar con el juego Vamos a esperar, bueno, veis, entonces el juego, espero que les está gustando Pero no quiero coger el line de estos Quiero coger otros, el line, vamos a coger la comida que va a servir ¿Qué? ¿Qué comían los rocas? Bueno, esta vez, fuera Slank Bueno, como veréis, tenemos unas zonas Acá podemos coger el line, frutas, frutas Bien, por paso, por paso Bueno, ahí Como veréis, está todo para leer Slank roca, ¿veis? ¿Veis? Por ahí Slank roca Es el que yo agarré Mismamente ahora Y vamos a la psicopedia Y vamos a ver ¿Qué come este Slank? Puedan ver Acá Este mouse Es Limeología Bueno, verduras Come Y tengo 10 Entonces Entonces La verdura Vamos a meter Algunos Uno Funcionado Con Es Las gallinas Si me sirven Pero igual Puedo coger Vamos a coger Estos Que son las que más me sirven Bueno, no me sirven de mucho Pero vamos a hacer una Fusión Bueno Bueno Estamos en el rancho Comeráis Aquí Vas a poner Uno Y Le quiero dar De comer Come Y este Come Ese Plotch Come Ese Plotch Y ahora Este ¿Veis? Se convierte En un Arbolito Hicimos Fus Cien ¿Veis? Y así Como se ve Bueno Ahora si vamos a ir A la parte de la historia Que vamos a recoger Muchos rosas Rosas Que rosas Bueno Con siete Ya me basta Como veis corro lento Porque se me gastó No se me gastó Esto Lo que se me gastó Fue Como Como se me llamar La rapidez La rapidez La rapidez Sí Entonces Se me acaba la rapidez Y Voy lejos Entonces Vamos a coger El clutch Que estoy recogiendo Todos los Esblanques Acá Y otro más Ahí Con el clutch Podemos En el clutch Aquí Como veráis Hay Unos rosas Que tenemos Unos rocas Que ya lo mostré Unos fósforos Unos ¿Cómo se diga? Unos Y uno Boom 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 Otro de miel Otro de agua Otro de cazador Otro de piedra Y otro de miel ¿Entienden? Bueno Vamos A meter los clutch Y como veis Desaparecen los clutch ¿Dónde están? Bueno Se 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 Acumulan Y me da El dinero ¿Qué podemos hacer Con el dinero? Ya les voy a mostrar Qué podemos hacer Con el dinero Que Que Hicimos Bueno Con el dinero Con el dinero Podemos comprar Cosas ¿Entienden? Entonces tenemos que Coger tantos Plots Y Volver Y Tenemos que darle comida A esta Para que me den Su caquita Como su caquita Entonces Voy a Agarrar Las zanahorias Que la Se las quiere comer Creo que uno Lo quería comer A ver Comen No lo quieren comer Nadie No lo quiero comer Entonces Vamos a meter Esta acá Y tengo Mucha fruta ¿Qué podemos hacer? Bueno Acá A donde ¿Veis? Que tenemos Una zona Libre Pero cuando Nos acercamos ¿Ves? No podemos pasar ¿Por qué? Porque tenemos Que comprar La zona ¿Veis? ¿Veis? Es el dinero Que nos cuesta ¿Veis? Es por eso Que nos damos Todo el dinero Possible Del juego Si llegamos Al máximo No sé Lo que va a pasar Pero Tenemos Tenemos Que completar El juego Al máximo ¿Y qué vamos Y qué voy a hacer? Como veis Acá podemos Comprar Cosas Y lo que voy a hacer Es Poner Esto Acá Y ahora Tengo Cultivos ¿Qué hacemos Con el Cultivo? Ya sabráis Mejorar Y Cuando se planteen Dar A los A los Enlikes ¿Veis? Que acá Dice Como un tiempo Porque En otras versiones Dice el tiempo Cuando va a durar Pero acá no En esta versión No Miren la versión Que yo Tengo No la pueden ver Bueno Entonces Esta es la D 0.4 4.3 Punto C B C ¿Entienden? Como sea Vamos a coger Plots Que me van a servir Muchísimo Que ya sabrán Uno de ustedes Que jugar En el juego Como Lucas Como Erika Y como Como yo Son Nosotros Que sabemos Cómo jugar Al juego Entonces Ellos ya sabrán Que hay que hacer Claramente Pero no estoy jugando En mi compu De la escuela Estoy jugando En mi compu Grande Es por eso Que veis Que no tengo Muchos Slack En mi otra compu Tengo muchos Slack Porque es re chiquita Es por eso Que como me ve Cuando se acaba El video Vamos Voy a mostrar Algo Muy 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 Adorable Que es A salvador ¿Entienden? A salvador Si el que no conoce A salvador Bueno Lo voy a mostrar Esperan al final Del video Y lo verán Entonces Vamos aquí Y con todo El plot Que tenemos Ahora si Podemos hacer ¡Un dinero! Se me escapó ¡Date! Se me escapó Mucho Siete Ven Queremos Hacer dinero Bien Ahora ¿Qué hacemos? Si nos cansamos De ir Hay que ir A coger Más Pero ¿Qué Hay que hacer Primero Para irnos? ¿Veis? Acá tenemos Mejoras Que no tenemos Que comprar Estos Porque son Para los Online Que solo Van de noche Bueno Esto Es para Los muros Más altos Porque Hay algunos Que saltan Muy altos Y PAM Se van Entonces Hay que comprar Pared más altas Entonces Vamos a ir Con comida Para Alimentar A alguien Que se da Muy gordito Entonces Por eso Que tenemos Que conseguir Muy pollo Muchas zanahorias Y muchos En Comodidad Por Fruta Por Fruta Y Que tenemos Acá Tenemos Una zona Tenemos Una zona Que ¿Cómo Llegaremos Ahí? Van a preguntar Ya lo verán Cuando tengamos Una Mejora Que ¿Cuánto La quieren? ¿Ahora? ¿Quieren Ahora? Bueno Intentado Llegar Y se Se Bueno Hay otra opción Para Llegar Ahí Si Para Otra opción Para irse Si no puede salir Por ahí Es subiendo Y bajándote Por aquí ¿Veis? Y así Conseguimos La remolacha Corazón Y eso Es Basta La remolacha Corazón Es Una fruta ¿Cómo Sabes? Porque En la psicopedia Aquí Hay Verduras Bueno Tipo La zanahoria Es Tipo Verdura Remolacha Corazón Tipo Verdura Esto Fruta Y Esto También Un poquito Carne Futura Carne Futura Y esto Tipo Pollo Carne Carne Y Tengo